Estamos aquí junto a mi brazo derecho, como yo siempre le digo, don Luchito Lorca, que es quien lleva muchos años trabajando en lo que es el aniversario de nuestra población, en la población de Bergel y también en conjunto este año con la Villa Huyguel. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, tenemos actividades del lunes 13 al sábado 18, partiendo con la inauguración, que es el lunes 13 a las 20 horas hasta aproximadamente las 1 de la mañana. El día martes 14 tenemos también una celebración, que es el Día de los Enamorados, por lo tanto van a haber actividades, en el cual en el show va a estar la señorita Mónica Lezano y el cantante Los Ángeles Negros, Carlos Carrosa. El día miércoles vamos a tener ciertas actividades para los niños, vamos a tener cine y todas estas actividades desde las 20 horas en adelante hasta las 1 de la mañana aproximadamente. El día jueves vamos a tener un encuentro de música folclórica, ya que el señor Jaime Vadilla, junto a otros grupos locales de acá de Angol. El día viernes tenemos un show con música en vivo. En ese show que es tan especial vamos a tener, ¿cierto?, la entrega del disco de oro de los grupos, del grupo Los Cuates. Ya, ahí se le va a hacer entrega del disco de oro. Ese show van a ver muchos más artistas también invitados y organizados casi por ellos. Ya, el día sábado vamos a tener la finalización con música también envasada, ¿cierto?, actividades y concurso. ¿Ese llamado a la comunidad del sector a participar de las actividades? Perfectamente. Queremos hacer ese llamado especial, no solamente a los huequeninos, sino que a toda la gente de acá de la ciudad de Angol. Yo sé que mucha gente de aquí va a participar todos los años de este aniversario que es tan importante. Nosotros estamos cumpliendo como población 44 años, ¿ya? Así que espero que nos acompañen en todas las actividades que van a estar siendo programadas. Muchas gracias.